Bienvenidos a Revista Turca. Hoy traemos noticias emocionantes sobre la pareja favorita del momento, Kerem Bursin y Andercel. Los rumores sobre su relación han estado circulando en los medios de comunicación y finalmente tenemos información exclusiva. Kerem Bursin y Andercel se han convertido en una de las parejas más populares en la escena del entretenimiento turco. Su química en la pantalla ha conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué hay realmente entre ellos? Las últimas noticias que hemos recolectado sugieren que la relación entre Kerem y Andercel va más allá de la amistad. Nuestras fuentes confiables nos han revelado detalles íntimos que no te puedes perder. Además te contaremos sobre los proyectos individuales de Kerem y Ander incluyendo sus próximas apariciones en la pantalla que seguramente causarán sensación. La audiencia está ansiosa por descubrir más sobre esta pareja tan querida. ¿Será que la ficción se convierte en realidad para Kerem y Ander? En los últimos meses, la relación entre Kerem Bursin y Andercel ha sido tema de conversación en todos los rincones de la industria del entretenimiento. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the air, la química entre ambos actores ha sido innegable. Muchos fans se han preguntado si la amistad en pantalla se ha trasladado al mundo real y parece que finalmente tenemos respuestas. Fuentes cercanas a la pareja han revelado que, efectivamente, Kerem y Ander han desarrollado una relación más allá de la amistad. Se han visto juntos en múltiples ocasiones, compartiendo momentos íntimos y demostrando una conexión especial. Aunque ambos han mantenido cierta discreción al hablar sobre su vida personal, las fotos y vídeos que han circulado en redes sociales han dejado entrever la complicidad que existe entre ellos. Esta noticia ha emocionado a los seguidores de la pareja, quienes han expresado su apoyo y cariño tanto a Kerem como a Ander. Muchos fanáticos han manifestado su deseo de verlos juntos oficialmente, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La química y la complicidad que transmiten como pareja en Love is in the air parecen haber trascendido la ficción, y los seguidores están ansiosos por ver que depara el futuro para esta pareja. En cuanto a sus proyectos individuales, tanto Kerem Bursin como Andercel están en un momento de gran éxito en sus carreras. Kerem, conocido por su versatilidad en la actuación, ha sido bastante solicitado en la industria del entretenimiento turco. Además de su participación en Love is in the air, ha protagonizado otras series y películas que han sido aclamadas por la crítica y el público. Su carisma y talento lo han convertido en uno de los actores más destacados de su generación. Por su parte, Andercel ha cautivado a la audiencia con su belleza y talento. Además de su papel en Love is in the air, ha participado en otras producciones que han consolidado su posición como una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía. Su estilo único y su carisma en pantalla la han convertido en un referente para muchas jóvenes que ven en ella un ejemplo a seguir. En cuanto a sus próximos proyectos, se ha anunciado que Kerem Bursin y Andercel volverán a trabajar juntos en una nueva serie que promete ser todo un éxito. La expectativa alrededor de esta nueva colaboración es enorme y los seguidores de la pareja están emocionados por ver cómo desarrollarán sus personajes y qué sorpresas les depara la trama. Sin duda, esta nueva serie será un evento imperdible para todos los fans de Kerem y Ande. En resumen, la noticia sobre la relación entre Kerem Bursin y Andercel ha emocionado a sus seguidores y ha generado un gran revuelo en la industria del entretenimiento turco. La pareja favorita del momento ha confirmado que hay algo más que amistad entre ellos y los fans están ansiosos por ver cómo evolucionará esta relación en el futuro. Además, con sus éxitosos proyectos individuales y su próxima colaboración en una nueva serie, Kerem y Ande están en la cima de sus carreras y prometen seguir conquistando a la audiencia con su talento y carisma. No te pierdas ni un detalle de esta emocionante noticia y síguenos en Revista Turca para más novedades sobre Kerem Bursin y Andercel. Gracias por estar con nosotros y recuerda dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.